Creo que una necesidad, no solamente la sociedad universitaria, sino la sociedad en general está pidiendo un reclamo y un cambio de política al gobierno de lo que significa la educación pública. No puede seguir manejando la educación pública fundamentalmente en el caso nuestro, en la universidad, como quieren en el gobierno y hacer ese desprestigio que está haciendo a una universidad que fue la que dio el crecimiento al país. Creo que toda esta gente hoy presenta acá, tanto de la universidad como el resto de la sociedad, está diciendo eso, basta por favor mi ley y si no hay mi ley que vaya a la Cámara de Diputados y Senadores y que saquen esta ley de financiamiento para la cual la universidad puede salir a flote y no seguir hundidas como están. Esta marcha federal universitaria se replica en todas las ciudades, en todas las provincias y los puntos de nuestro país. Ya desde el Senado del Gobierno están diciendo que es una marcha meramente política. Sí, es una marcha política. Lo que no es una marcha política partidaria, lo que está haciendo el Gobierno a nivel nacional es una política de financiación y de destrucción de la educación. Bueno, nosotros le contestamos con una marcha política en contra de lo que él pretende hacer y demostrarle políticamente que la gente quiere otra cosa y no es la política que le quiere implementar. Esto no es política partidaria. Cuando se ve a quién está organizando todo esto, tenemos de todo, tenemos distintos pensamientos, pero tenemos un solo pensamiento que es defender la educación pública y vamos a estar todos unidos como lo hicimos la otra vez y como seguimos estando ahora. Mucha alegría, sobre todo mucha alegría por la convocatoria, por todas las caras de la comunidad universitaria, de la ciudad, de otros sindicatos, de otras organizaciones sociales que se han congregado. Siempre es placentero estar en las calles, no por reclamos, pero bueno, en este caso nos sigue tocando reclamar por salarios justos, por pequeñas estudiantiles justas, por presupuesto universitario, acorde a las necesidades, subsidios para ciencia y tecnología, acorde a las necesidades de nuestros científicos y científicas. ¿Por qué crees que se genera este ataque sistemático de la educación pública en nuestro país? Bueno, yo creo que se genera porque la universidad pública argentina da lugar y da espacio a las clases populares, todavía cada vez más es el porcentaje de estudiantes pobres que habitan nuestras aulas y bueno, y justamente sembrar el pensamiento crítico y la capacidad de discernimiento en las clases populares es el rol que tiene la universidad pública y eso es lo que la derecha fascista niega y quiere eliminar. Como sindicato y también como trabajadores estamos en la calle defendiendo la consigna principal que es hoy la defensa de la educación pública, la defensa de la universidad pública, intentando obviamente dar una gran demostración no solamente acá en Río Cuarto, sino en todo el país, a lo largo y a lo ancho del país. El mensaje es la importancia de la educación pública para nuestro país, para resolver los problemas estructurales que tenemos, creemos que es con más y mejor educación y estamos acá para decirle no al veto de mi ley y también para que todos quienes conforman y tienen un puesto en el Congreso de la Nación, en caso de que esa ley sea vetada, pueden resistir el veto.